Buenos días, les saluda Roberto Roldán. Normalmente yo estoy del otro lado del teléfono. Esta ocasión quise salir aquí con el campeón mundial Wade Carver. Porque prácticamente ya estamos cerrando la temporada de recría. Y quería darle las gracias a todos ustedes que han adquirido sus maquilas con nosotros. En los diversos ranchos en los que elabora Cementales RR. Este es el rancho en el que más acción tengo. Por la calidad de Cementales que tienen. Nunca en México habíamos visto un campeón mundial padreando. Y ha sido una gran experiencia para mí. Una experiencia que no sería posible sin ustedes. Recibo con mucho cariño todos sus comentarios. Veo que nos siguen de Cuba, de Guatemala, Honduras, Ecuador, Chile. Entonces ha sido algo bonito para mí. Y vamos a seguir trabajando. Ya se viene la temporada en la que los Cementales Elite descansan. Sin embargo vamos a tener algunas promociones para yeguas sin registro. Manténganse atentos. Porque nosotros siempre tratamos de fomentar la hípica. Y creo que darle acceso a las yeguas sin registro. A los mejores cementales. Es una forma de fomentarla. En este momento me contacto con ustedes porque voy a dar por inaugurada la próxima rifa. He visto que hay muchas rifas ya. Hay muchas páginas que ofrecen caballos. Y está muy padre, ¿no? La posibilidad de hacerte de un buen cuaco por mil, dos mil pesos es única. Y solamente se puede dar por las redes sociales, ¿no? Yo no creo que podría vender cien números entre mis conocidos de un caballo. Y por eso es muy importante siempre consentir a mis seguidores. Estamos innovando en las rifas. Esta nueva rifa, escúchenlo bien. Son tres ejemplares los que se van a rifar. Y la vamos a manejar de la siguiente forma. Esta vez van a ser mil números. No, 999 números. Se van a vender del 000 al 999. No, si son mil números. Misma dinámica. Vamos a hacerlo a través de la Lotería Nacional. El primer domingo, una vez concluida la venta de los números. Y bueno, voy a mostrarles. La potranca, que tiene dos años de edad. Y van a ser dos potrancas hijas del caballo con el que estaba ahorita con Wade Carver. Que se van a la rifa. Ya vamos a empezar con la venta de los señales. Y estos primeros dos señales se van a ir para los participantes de las rifas. ¿Me puedes prestar el papel? Esta yegua es una potranca de dos años. Hija del difunto Fly Jess Fly. Un semental de Mr. Jess Perry. Y es una potranca que ha tenido buenos resultados. Ha jugado dos veces en el hipódromo. En su debut hace un buen papel, un tercer lugar. En su segunda salida hace un cuarto lugar. Se coloca en el tablero. Algo importante que hay que tener en cuenta. Es que de las dos salidas, las dos ha estado en el dinero. Eso es lo que se busca. Tener un ejemplar que produzca. Quiero que la vean de sus manos. Acá bien aplomada. No tiene ningún problema. Pueden ya contactar a Ceci en el 984-208-0983. Para adquirir los números. Los boletos van a tener un precio de 490 pesos. Y, como les dije, van a ser mil números. El ganador, el que quede colocado en el premio mayor, va a ser el primero en poder escoger de cualquiera de las tres potrancas. El segundo lugar viene y escoge cualquiera de las dos que sobren. Y el tercer lugar se lleva la última potranca disponible. Todos los ganadores son invitados al rancho a compartir un desayuno con nosotros. Les vamos a dar un tour del área de cría, donde están los sementales, donde están los caballos corriendo. Y vamos a compartir un poquito del entrenamiento diario que se hace aquí. Entonces, voy a leerles un poquito de la línea de esta yegua. Son dos hermanas que voy a rifar. Esta, la dozañera, es hija de Fly Yes Fly. Fly Yes Fly fue un colocado en grado 1. Quedó segundo lugar en el Heritage Place Futurity. Como semental, su hijo más destacado es, permítame, Win Rabbit Fly, con 293 mil dólares. Muy respetables. En total, sus hijos ganaron 4 millones de dólares, poquito abajo de 4 millones de dólares. La mamá de esta potranca es una hija de Ivory James, que a su vez es hija de una yegua, Mitter Me Gun. Muy buena, finalista del ruidoso Futurity de grado 1, parte de la triple corona de los tresañeros en Estados Unidos. Tiene 7 corredores, 6 ganadores, 6 ROM. El más destacado es Future Jeff Rocking, un caballo que ganó 293 mil dólares e impuso récords de pista. Aquí estoy viendo que puso dos récords de pista en 440 yardas. En fin, más adelante les voy a seguir, les voy a compartir los papeles para que ustedes puedan leerlos detenidamente. A ver, puedes darle una vueltecita así, caminarla tantito. Entonces se va la nueva rifa. Son tres potrancas. Esta es la primera. Cuando se vendan los primeros 500 números, destapo las otras dos potrancas. Los invito a participar. Ya hemos realizado varias rifas. Todos los animales se pueden entregar. Vaya, esto es con la seriedad y profesionalismo que ha definido a Sementales RR. Por el momento es todo. Me despido de ustedes. Ahora y párala. Les repito el número para adquirir los números. Es 984-208-0983. Pues vamos por inicio a esta rifa. Y estamos al pendiente. Saludos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí ando en la pradera de Rancho Santa Fe. Ya se colectaron los caballos. Ya se hicieron los envíos que se necesitaban hacer. Y vine a darme una vueltecita a ver cómo están los potrillos de este año. Y aprovecho para mostrárselos, darles un pequeño tour. Para que vayan viendo cómo es el desarrollo del caballo de carreras. Desde que nace, en estos últimos cuatro o cinco meses, he estado transmitiendo en vivo constantemente. Así es que ya conocen muchos de estos potrillos. Y es nada más que chulada de vallito, raya de mula. Se está poniendo fuertísimo. Me encanta este potrillo. El color viene desde su abuelo paterno. Soberín mexicano. El papá del famoso machete. Saludos a Elías, a Tabasco, a Cervando Sánchez, a Tamaulipas. Ahí se pueden registrar de dónde nos están saludando. Se los agradezco. De los mochis. Y bueno, o sea, aquí andamos. Quiero que vean qué bonitas están las praderas. Todos intentamos que nuestros potrillos nazcan en enero, febrero. Pero, por algo, la mayoría de campeones nacen en marzo y en abril. Es muy importante o hace mucha la diferencia que crezcan en estos pastos. A comparación de los pastos de enero y febrero, que están todas quemadas las pasturas. El desarrollo es óptimo en estas condiciones. La naturaleza es sabia, ¿verdad? Los que vamos en contra de ella somos los caballistas, que a huevo queremos cargar yeguas en febrero. Ahorita es mediodía, está duro el sol. La mayoría de potrillitos andan acostados. Descansando. Ahí por atrás pueden ver a la maestra. Campeona del Futurity. De Villa Margarita. Ya se vendieron todos los boletos para la rifa de pollos, ya no hay. Este domingo tenemos rifa. Vamos a tener un afortunado que se va a llevar dos pollitos amarillos y dos giros prietos brown red. Vamos a ver para dónde se va el ganador y nada más que chula. Vamos a iniciar una nueva rifa en contubernio con Rancho Santa Elena. Esa es la, va a ser la rifa más atractiva que he hecho. Vamos a ver tres premios. Tres potrancas. Una potranca de dos años que lleva dos salidas. Las dos en el tablero, las dos en el dinero. Incluso la última la perdió contra el kilito a cabeza. Esa la voy a rifar. Voy a rifar dos hijas del Wave Carver. Ya vamos a empezar a prepararlas para que se las lleven con buen manejo y no nos estén batallando con ellas. Y los boletos solamente van a costar 490 pesos para los clientes VIP. Los clientes VIP son las personas que ya han participado en nuestras rifas. Les damos un pequeño descuento en agradecimiento a su preferencia. Esta ya se va para Michoacán. La próxima semana la voy a ir a entregar. Por ahí si hay alguien de Michoacán que quiera que le lleve a algún calle de combate. Pues voy a tener envío gratis porque ya voy para allá. Entonces sin más por el momento me despido de todos ustedes desde aquí de la cuna de los campeones. Saludos.